Y desde este maravilloso set de bar Hay Jalisco No Terrajes, me encuentro muy bien acompañada con un talentoso actor. Él es Jorge Salinas, quien interpreta al personaje de Santos en la telenovela Qué Bonito Amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar grabando estos últimos capítulos de la telenovela? Te entra la nostalgia, te entra así como que, híjole, ya se va a acabar. Pero bueno, finalmente cuando uno comienza una historia siempre sabe que tiene un final. Estoy muy agradecido con el público, con el productor, con mis compañeros por todo lo que aportaron. Y cómo me ayudaron a interpretar a este personaje de Santos Martínez de la Garce de Jorge Alfredo Vargas. Gracias a toda la gente que estuvo detrás de cámaras también, sin ellos pues no se logra. Mantenimiento, las unidades portátiles, el foro 15, o sea, gracias a toda la gente porque este es un trabajo de equipo. Y después de tantos meses de grabaciones, ¿cómo te sientes ahora? Ahora, ¿estás terminando? ¿Ha sido difícil, cansado? Ha sido agotador, emocionalmente hablando más que nada. Me ha costado mucho trabajo, creo que ha sido el personaje que más trabajo me ha costado. ¿Y qué nos espera para el gran final con Santos? Se muere, como todos en la novela, tienen un fin. Santos muere. Y bueno, se queda la duda si también muere Jorge Alfredo Vargas. Ok, bueno, nos quedamos con la duda de qué pasará. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.